Música Uuuuuh Ah, ah, ah Quisiera poder tenerte junto a mí Así pondría mis manos en tu pecho Para protegerte de todo lo oscuro Quisiera que fuéramos la luna y el océano Dice asegurarme que nada te pase Música Mi niña, niña bonita Vuelve a sonreír Mirando al cielo Mi niña, niña bonita Vuelve, vuelve A sonreír Música 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 Niña, niña bonita Vuelve a sonreír Mirando al cielo O mi niña, niña bonita Música 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 Música